Esta noche es una noche especial, sobre todo porque viene un artista que la conozco personalmente desde hace muchísimos años, una mujer sevillana, con una estirpe de músico en la familia importante, sin ir más lejos, tengo que ir aquí a mi derecha donde tengo a mi gran amigo José Carlos, de hace 40 años que nos conocemos, nada más y nada menos, un músico excepcional, productor arreglista de tantos artistas que han pasado en el mundo de las sevillanas, compositor y por supuesto un pedazo de artista como la Copa de un Pino, José Carlos Seco. Fuerte el aplauso para él. Y por supuesto, no hay que descubrir nada de este hombre también que tengo a mi izquierda de aquí, un magnífico guitarrista, una magnífica persona y cómo no, magnífico artista. Él también, sevillano, él también sevillano y además de los buenos. Yo quisiera que ustedes recibieran un fuerte aplauso a Jorge Becerra. Y en definitiva, la mujer que nos acompaña esta noche, la mujer que nos visita esta noche, como digo, una gran artista. Tenía que ser de la familia de los secos, de la familia de los secos. Por eso yo pido un fuerte aplauso para ella, para mi Carmen. ¡Carmen Seco! ¡Por ustedes! Buenas noches, Sipiona, que me gusta. Bueno, es un honor estar aquí esta noche en La Quedad, que he venido desde Triana y estaba nerviosita desde ayer. Así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, que sea un ratito bueno, que os divirtáis. Y vamos a empezar con una rumba de mi amigo Enrique Casella, con estos dos pedazos de músicos que tengo aquí. Va por ustedes, que viva la Virgen de Rey, la Sipiona y Triana. ¡Toma que toma! ¡Sip! ¡ Jovo, ella Rosara! ¡La Sipiona y Triana! ¡Si! ¡Esta Monsieur ночь Trabilitrán, 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 Trabilitrán Se puso de ron de caña y hasta las mismas manillas Y se llevó de Sevilla y el soliquete de España Yo que vivía aquel momento le hice copa con mis manos Y su sentir de quitado quiso atravesar los vientos Y cantó por solea, de encargada hasta triada Y el aire de puntacada tomó puntitud de sal Y en ese mismo lugar, cantó el culpo con mis venas Y a su hechura morena yo le tuve que cantar Donde estará la puerta de tu bujío Que yo la busco cerca del río Contra la fuerza de mi pasión Donde estará la puerta que no la encuentro Que yo quisiera meterte dentro y allí entregarte mi corazón Donde estará la puerta de tu bujío Que yo la busco cerca del río Contra la fuerza de mi pasión Donde estará la puerta que no la encuentro Que yo quisiera meterte dentro y allí entregarte mi corazón Donde estará la puerta de tu bujío Desde la noche aquella No me queda más estrella Para poderte vulgar Ay, si yo fuera mi toniza Y hubiera cambiado la risa Hasta poderte encontrar Ya no sé si fuiste un sueño A ver cómo me la ingenio Para poderte encontrar Ya no sé si fuiste un sueño Ya no sé si fuiste un sueño Ya no sé si fuiste un sueño Y a ver cómo me la ingenio Solo me queda cantar y cantar Donde estará la puerta de tu bujío Que yo la busco cerca del río Contra la fuerza de mi pasión Donde estará la puerta que no la encuentro Que yo quisiera meterte dentro y allí entregarte mi corazón Donde estará la puerta de tu bujío Que yo la busco cerca del río Contra la fuerza de mi pasión Donde estará la puerta que no la encuentro Que yo quisiera meterte dentro y allí entregarte mi corazón Trabi litra ¡Trabilita! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Lleveme un buchito de agua, si no te importa ¡Olé! Bueno, pues... Mira dónde está mi fali Bueno, esta... Esta canción se la quiero dedicar, la que viene ahora, que me gusta a mí mucho A mis amigos, a mis amigos de Chipiona que han venido a verme Con todo el cariño, porque los quiero mucho Y a todos ustedes, sobre todo mi amiga Reyes que ha venido, mi amigo Juan, mi amiga Monse, mi amigo Javier, mi amigo Triana Vámonos No puedo creer que es verdad Que tanta felicidad Haya llegado hasta mí Y simplemente aprendí Que el cielo pienso encontrar Pensando que voy a amar Por eso no puedo así Guilar mis ojos de ti Tú tienes que perdonar Mi inocencia al mirar Toda mi culpa no es Me he enamorado esta vez Difícil es insistir Sin ti no puedo vivir Por eso no puedo así Quitar mis ojos de ti Quitar mis ojos de ti Te quiero mucho Y bien comprenderlo Te quiero mucho Con toda intensidad te necesito Te digo la verdad Te quiero mucho Y pido sin cesar que no me dejes Hoy que ya te encontré Cualquier amarte Siempre Quiero amarte Tú tienes que perdonar Mi inocencia al mirar Toda mi culpa no es Me he enamorado Y no me he enamorado esta vez Difícil es insistir Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Por eso no puedo así Quitar mis ojos de ti Le 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 la Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes Hoy que ya te encontré pues quiero amarte Te digo la verdad Te quiero mucho y de comprenderlo Te quiero mucho, con toda intensidad te necesito Te digo la verdad Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes Hoy que ya te encontré pues quiero amarte siempre Quiero amarte Te quiero mucho y de comprenderlo Te quiero mucho, con toda intensidad te necesito Te digo la verdad Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes Hoy que ya te encontré pues quiero amarte siempre Quiero amarte Muchas gracias Ole ustedes Los focos a mi persona Está ahí, está ahí Te quiero mucho y de comprenderlo Te quiero mucho y de comprenderlo Te quiero mucho y de comprenderlo Quiero amarte Quiero amarte Y aunque tú me has echado en el abandón Y aunque ya se han vuelto todas mis ilusiones Y en vez de padecirte con justo entorno Y en mis sueños te colgó Y en mis sueños te colgó De bendiciones Sufro la inmensa pena de vuestras mías Sufro el calor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como vivía Que tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Y aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Y aunque me cueste morir Que yo no quiero sufrir Y aunque me cueste morir Que yo no quiero sufrir Que yo no quiero sufrir Que yo no quiero sufrir Hay las gitanas, lavar Hay las gitanas, lavar Pañuelos de granayobro Que chuchetada que yo llevaba Y agua del limonero Y acuita del limonero Si te acaricio tu cara Tiene que darme un beso Que tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Y aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Que yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Y aunque me cueste morir ¡Este! Y aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el dolor Contigo me voy, flamenco Y aunque me cueste el dolor Que tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Y aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Y aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa Y aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Contigo me voy, flamenco Y aunque me cueste morir Y es inevitable pensar En ti Y es inevitable Es pleno No sentir Y es inevitable Poder vivir Y sentir las ganas De poserte Y es inevitable Subir al cielo Y es inevitable Caer sin tregua Y es inevitable De romper el miedo Y que caiga el fuego Por mi cabeza Espero Y si no vienes da igual Porque sentirás Como pasa la noche Y echándote de menos Y si no vienes da igual Porque sentirás Como pasa la noche Y echándote de menos Y echándote de menos Y si no vienes da igual Porque sentirás Como pasa la noche Y echándote de menos Y si no vienes da igual Porque sentirás Porque sentirás como pasa la noche Y echándote de menos Y echándote de menos Que tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Contigo me voy flamenco Y aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Contigo me voy flamenco Y aunque me cueste morir ¡Gracias! Muchas gracias Bueno vamos a hacer un poquito Por Sevillana De mi grupo Calle Feria Una sevillana muy bonita De Alejandro Vega Dedicada a la primavera de Sevilla Podés escuchar Y podés bailar también ¿Vamos allá? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vale! ¡Ese! ¿Se escucha bien? Que se despierte el aire Que es primavera Que es primavera Que se despierte el aire Que es primavera Que llene la mañana De flores nuevas Que me llenen los tiempos De la alegría De la alegría Y que susurra el viento Con su sonrisa Que con el tranquilitrán Que con el ayayayay Que más bonita no hay La primavera que viene dando Que con el tranquila ¡Ese! Que se despierte el agua Tan cristalina Tan cristalina Que se despierte el agua Tan cristalina Que llega a los rincones Sereinas y limpia Que limpian la tristeza De los que lloran De los que lloran Que llene la marea Y el color que sobra Que con el tranquilitrán Que con el ayayayay Que más bonita no hay La primavera que viene dando Que con el tran 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 ¡Vamos allá! ¡Ese! ¡Ole las dos! ¡Ole esos lunales! ¡Vámonos! 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 Que puede y que le dé el sentido malo que tiene Basta con ser amigo y estar a todas, ya está a todas Porque para enemigos mejor a solas Que con el trabil y trao, que con el aire, ay, ay, ay Que más bonita no hay La primavera que viene dando, que con el truantra Que se despierte el día, que trae la gracia Que trae la gracia, que se despierte el día, que trae la gracia Que la buena aventura entre la casa Que piden las paredes de un sol radiante, de un sol radiante Y entre los corazones de los amantes Que con el trabil y trao, que con el aire, ay, ay, ay Que más bonita no hay La primavera que viene dando, que con el truantra ¡Olé! ¡Olé! ¡Muchas gracias! Bueno, con un tema para los corazones rotos Uno de Puchita, de Puchita De los de Puñalaita Llegas a mí Llegas a mí Y vas rompiendo el silencio Y me quitas las caricias Y hasta me robas los besos Y llegas a mí Rompiendo mi madrugada Y te llevan los que quiero Sabes que no siento nada Y no siento nada Ay, el amor se va Ay, el amor se va y se va Como el humo del cigarro Como el tiempo y la edad Y la niña con los años Ay, el amor, ay, el amor se va Ay, el amor se va y se va Como el humo del cigarro Como el tiempo y la edad Y la niña con los años Ay, el amor, ay, el amor se va Diga a mí Cielo los ojos y cae yo Y ni siquiera te das cuenta Que si tu enamora amargó Y llegas a mí Y estás tan enamorado Que me cuesta recordarte Y que nuestro amor se ha acabado Se ha terminado Ay, el amor se va Ay, el amor se va y se va Como el humo del cigarro Como el tiempo y la edad Y la niña con los años Ay, el amor, ay, el amor se va Ay, el amor se va y se va Ay, el amor, ay, el amor se va Ay, el amor se va Ay, el amor se va Ay, el amor, ay, el amor Ay, el amor, ay, el amor Ay, el amor, ay, el amor Porque lo voy a hacer con el corazón No se va Ay, el amor, ay, el amor Ay, el amor, ay, el amor ¡Suscríbete al canal! 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 Mi carne morena, con una palabra que no conocía. Solo de pensarlo me da escalofrío que siento que fui. Cuando con tus ojos, mirando a los míos, yo te dije así. Dame limona de amor, me pague la porcaría. Ponga en mi truna, flores, los flores, que Dios te lo pagará. No me niegue mi serrana, el agüita pa' beber. De piedad samaritana, de lo amargo de mi ser. No te da pena que llore dolore, no te da pena de mí. Dame limona de amor, me darás tu mi dolore, porque me voy a morir. Dame limona de amor, me darás tu mi dolore, porque me voy a morir. Sordita, sordita, sordita. Yo no necesito tu pobre consejo, ni quiero que cumpla aquel juramento. Me basta y me sobra aquello de canales. Comía de pena y de remordimiento. Pero lo que nunca más es la vida. Podrás saber que hasta en el momento que yo esté en la tumba, te aprende a querer. Ponga en mi truna, flores, los flores, que Dios te lo pagará. No me niegue mi serrana, el agüita pa' beber. De piedad samaritana, de lo amargo de mi ser. No te da pena que llore dolore, no te da pena de mí. Dame limona de amor, me darás tu mi dolore, porque me voy a morir. Dame limona de amor, me darás tu mi dolore, porque me voy a morir. Dame limona de amor, me darás tu mi dolore, porque me voy a morir. ¡Olé, olé, olé, olé! Te quise a tiempo, te quise tarde Te quise dentro de lo que cabe Con toda la fuerza del que sabe Y hacer un cuento de la realidad La única pasión de mi carne Amé hasta la incredulidad Te di la fuerza, te di la chía Vete y tú no vas a ganar ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? Cuando dudo a cada vez ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? Cuando todo es queja a veces Sentir a mi río perder el miedo Beber dulzado los manantiales Baja la calle de los deseos Pisa del freno, nunca me gustó Subir hasta tu boca y dejar que Se cuida de su ira intención Como se junta el amor y amante Castigo y pena, verdad y razón ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? Cuando todo es queja a veces ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¡Vamos a todo lo que hay también! No te equivoqué, que ya no soy de loca, no mira más tu bebé, lengua contra la más tu boca Que la fama me suena, se me ha perdido, se clava de mi alma como si fueran clavos ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? Cuando todo acabe, ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¡Chiviana! ¿Cuántas dos vas a acabe, ese eres? ¿Cuántas dos vas a acabe, ese eres? O de los tres Bueno, pues vamos a beber un Coca-Cola y nos vemos un ratito, ¿vale? Muchas gracias Señoras y señores Carmen Seco, fuerte el aplauso para ella Aplausos ¡Hora! 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 Gracias.